Quiero que lo sepas bien Que no vengo a pedir favores Como las cosas como vienen Cuando vienen solas mejor Cuando vienen solas mejor Y algo así como un espejo Reflejo lo que en él se mira Me nace a mí con la verdad En esta forma llegadas Se nos muestra compa amigo Temos por la amistad Que es un trago muy preciado Que no a todos se nos da 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 Que no a todos se nos da